Hoy vamos a hablar acerca de los fetiches sexuales. ¿Es muy común que haya fetiches? Ah, no, perdón, yo no tengo que preguntar. Tú dices que me tienes que preguntar a mí. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Tienes algún fetiche? Fíjate que me he fijado mucho en esto de los fetiches. Creo que no tengo un fetiche. Lo he estado analizando, pensando mucho, tanto tiempo que hemos hablado de los fetiches y no encuentro un fetiche que yo tenga. Piénsalo bien, porque el 99% de las personas es un estudio. Es que ahí está. Tenemos un fetiche, algún fetiche. Es que yo formo parte del 1%. Sí, sí, siempre como raro. Siempre tú y tus rarezas. Ya sé. Oye, Manuel, pues justamente de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero decirles a todos ustedes que le preguntamos a la gente sobre los fetiches. Te voy a platicar ahorita qué me pasó en la calle con esto del tema de los fetiches, que parecía que estábamos, no sé en qué país, que la gente se le dificultaba responder. Vamos a ver esto. ¿Qué dice la gente sobre los fetiches? ¿Cuál es el más raro que existe? ¿Algún fetiche que ustedes tengan o que conozcan a alguien que tenga algún fetiche? Las patas. Las pies. ¿Cuál es ese fetiche más raro que conocen? ¡La Lizorita, güey! Y a un compa le gusta que le metan el plátano por acá. Un huevo más grande que el otro. Oigan, ¿cuál es ese fetiche más raro que han escuchado? A un amigo, el que le dicen el mic. No, no lo puedo decir. Las patas. Las patas. Las señoras nomás. Las señoras mayores. Yo creo que el más raro es con piquetes de insectos. Que según le embarraran la Nutella en las chichis a una morda. Decime el prototello. Y yo de, ok, está bien, cada que me gustó. El de las patas. No, que tengan el cuello muy ancho. Pues es que las patas, las patas es común, pero raro, raro. Que tengan así como con comida, con katsu, con cosas extrañas. Que se embarren de algo. Sí. Que se vistan como animales. Que se besen mis dos amigos. Ahí está la respuesta del público. Antes que nada, Manuel, tú que eres experto en estos temas de sexualidad, porque tienes un doctorado, maestría, licenciatura, has cursado diferentes carreras relacionadas a la sexualidad. Platícanos, ¿qué son los fetiches? Pues primero hay que definir como un fetiche, como una atracción erótica hacia algún objeto inanimado, hacia alguna situación con finalidad lúdica. O sea, que sirva para el juego. Ya cuando lo hacemos de otra manera que no es el juego, o para dañarnos a nosotros mismos, o para dañar a otra persona, ahí ya pasa a ser otra cosa. Entonces, el fetiche puede efectuarse con algún objeto, con alguna textura, con alguna situación inclusive. A los objetos me refiero, por ejemplo, hay personas que se excitan con los pies, especialmente con los zapatos de tacón. Los zapatos como... Bueno, cada quien tiene su modelo preferido de zapato, ¿no? Pero la persona puede tener excitación sexual con solamente mirar el objeto y sin siquiera mirarte a la cara, por un ejemplo, ¿no? Ajá. Que se excite nada más con el objeto, con la textura. Y en cuanto a la situación, es que se excite por medio de... Hay gente que le gustan las cosquillas, que les gusta la comida, que escuchábamos también hace ratito. Incluye ahí como algo tipo golpecitos o un golpe... Nalgadas también. Nalgadas. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de situaciones está bien incluidas en un juego. Ajá. Digo, como con el cachondeo y como para empezar el juego de la excitación y todo. Eso es muy padre. Hacerlo con fines de jugar, ¿no? Ok. Fíjate que yo aquí voy a... No voy a decir el nombre, pero aquí lo conocíamos muy bien. Decía que le gustaban tener los tacones de areta. Ajá. Tener los tacones aquí. ¿Y qué más? ¿Qué a él le pasó una vez que le dieron un cachetado? O sea, que le dijeron, ¿te excitan las cachetas? Y que cuando apenas... O sea, se la habían dado ya. Y él dijo, no, 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 espérate, a mí eso no. Ajá. Entonces, creo que para poder tener un fetiche, en este caso sí tendrías que comunicarse a la persona con la que vas a estar íntimamente. Claro que sí. Es importante porque debes de primero como ponerse de acuerdo y poner límites. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Esto me gusta hasta aquí, esto me gusta con cierto nivel. Ya pasándote de acá ya no me gusta, ya no, ya se me hace como agresivo. Por eso que me dices de las cachetadas. Sí, 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 sí. Hay que poner cierto límite y pues el chiste es divertirse y jugar, experimentar y por medio del juego nos va a... Vamos a saber qué otra cosa nos gusta, ¿no? Ajá. Porque es como un caminito que se va abriendo y hay muchas posibilidades. No me da vergüenza decirlo porque esto es libertad de expresión, libertad de tema y demás, no. Ya descubrimos que mi fetiche es este... La... Donde debería de ir la V. La V. Pero fíjate, si es un fetiche porque me dices que no, aunque no esté formada, te excita. O sea, aunque haya pancita o algo, es excitante. Entonces, ese podría ser tu fetiche. Esa parte del cuerpo, ¿no? Ok. Inclusive también las orejas, el cabello también es muy frecuente. Pero yo creo que el fetiche más recurrente de muchas personas son los pies. ¿Los pies? O sea, es como una constante muy marcada. Más que las manos y todo, los pies. ¿Por qué los pies? O sea, no toda la gente tiene pies bonitos. O sea, ¿por qué los pies? Que crees que a veces no necesariamente tiene que ser el pie bonito. Si no, es algo que ya trae una fijación muy personal. O sea, la fijación o la parte que a ti te guste, a lo mejor no le guste a otra persona. Pero es un gusto, pues, muy personal. Sí. O sea, ahí sí no tendría que ver nada. Ahí sí no tendría nada que ver el diseño del pie, ¿no? Por ejemplo, o sea, están bonitos, chatitos, de tamal, largitos. Y como te digo, hay personas también que les gusta, por ejemplo, los hombres en traje ejecutivo o con calcetines, con zapato de vestir, con tenis, con pants. O sea, hay como un abanico. Así como variada es la sexualidad, así de variadas son los fetiches. A ver, ahí arriba, ¿qué fetiche tienen? Los pies. Yo no me voy a mentilar aquí solito. Raúl dice que tiene fetiche de pies. Sí, ya sabíamos. Dice por allá, Javier, ¿qué fetiche tienes? Ah, que Luis le gustan los arañazos en la espalda. Ay, no. O sea, es poquito, no tanto. Imagínate, después bien cortado. Sí. Por eso tengo que hay que poner límites en cuanto a la pareja o el compañero, compañera sexual. Ya cuando rebasa de ahí, y por ejemplo es algo como muy recurrente, que te hace un daño frecuente o le haces un daño a la pareja, ya ahí hay que buscar ayuda psicológica porque ahí ya estamos hablando de un tema más fuerte y ahí es donde se derivan ya todas las parafilias, que eso ya es un tema más serio que se trata. Ya sé cuál es el fetiche de Luis. A Luis le gusta que griten, que elegan. Los gemidos, claro. A Luis le gusta que giman. Oye, Manuel, fíjate que durante este recorrido que hicimos para poder entrevistar a la gente, les daba vergüenza, les daba vergüenza responder su fetiche. Ok, estructuré la pregunta y les digo, ¿conoces algún fetiche? Y luego, luego se lo adjudicaban. Es que a mí no me gustan. Y yo así, no te estoy preguntando, te estoy preguntando que si conoces algún fetiche. Dije, ok, vuelvo a estructurar la pregunta. ¿Has escuchado hablar de algunos fetiches? ¿Conoces a alguien que le... O sea, infinidad de preguntas que hice. Y todos ellos se lo adjudicaban y me decían, ¡Ay, no, qué vergüenza! Hay como mucha ignorancia en ese tema. Y tener un fetiche no es malo. O sea, de verdad, es algo con lo que podemos jugar, con lo que podemos explotar nuestra sexualidad. Y no es malo tener un fetiche. Pero sí hay ciertos tabúes que en nuestra sociedad que nos limitan a hablar de ese tema. Ajá. Yo creo que por eso, ¿no? Nos da mucha pena. Sí vi los videos y todo. Y es como muy recurrente siempre que nos dé vergüenza. O pensamos que vamos a dar un paso más allá, que van a dar un paso más allá hasta nuestra intimidad. Exacto. Por ejemplo, allá arriba a Carly le gustan los mamados porque vienen los viernes César, a gusto uno que hace ejercicio, y nada más se le queda viendo desde arriba en la ventana así. Ya le deberían de poner una filita aquí. Sí, la vamos a... ¿Sabes qué le va a decir? Que para el próximo viernes se baje ella acá. Sí.